Blue más que nada se basa en micrófonos de estudio, micrófonos de consumo y una serie de en vivo. Dentro de esos micrófonos de estudio tenemos la serie Essentials, que es la que vemos aquí, que se conforma por tres micrófonos, que es el micrófono Spark, el Bluebird y el Baby Bottle. El que tengo en la mano es el micrófono Spark, que es un micrófono que va de 20 a 20 kHz normalmente, pero tiene un botón de roll-off, que es el de Focus Mode, para ser más inteligible en las voces. En el Bluebird, es el micrófono que tiene la respuesta más lineal de todos los micrófonos de Blue, es digamos el todo propósito, es muy bueno para prácticamente cualquier aplicación. Igual que el Spark va de 20 a 20, casi toda la serie de Blue va de 20 a 20, de 20 Hz a 20 kHz, y es un micrófono cardioide. Este es uno de los micrófonos más vendidos en todo el mundo. Y por aquí tenemos el Baby Bottle, que es el de esta serie, el Insignia, tiene una acentuación en frecuencias medias, es muy bueno para voces femeninas, amplificadores de guitarra, incluso con armónicas, han logrado muy buenos resultados con este micrófono. El siguiente paso en la línea de estudios de Blue, son los micrófonos de la serie Signature, se conforma por cuatro micrófonos, en este momento solo tenemos tres, que son el Dragonflight, Woodpecker y el Mouse. En el caso del Dragonflight, tiene una cabeza movible, su respuesta se acentúa en frecuencias altas, es igualmente cardioide, y sobre todo para usarlo en instrumentos de viento metal, overs de batería, voces femeninas, es bastante bueno. Tenemos el Woodpecker, que este es un micrófono particular para la serie de Blue, es el único micrófono de Blue que es de cinta, tiene un patrón bidireccional, y aunque no es un micrófono de condensador, también se le puede aplicar una fuente Phantom para mejorar su respuesta. Es muy bueno como rooms de batería, como guitarras acústicas, y es el favorito de muchos. Pero mi favorito de esta serie es el Mouse, es un micrófono pequeño, con acentuación en graves, en las frecuencias graves, otra vez también es cardioide, muy bueno para el kick drum, el bombo en batería, muy bueno para voiceovers, para locución, para doblaje, ya que da un nivel muy robusto a la voz, incluso gente como Trent Reznor ocupa este micrófono para su propia voz. Y por último tenemos a la serie de multipatrón, esto se divide también en dos, que son los que son simplemente multipatrón, que son el Kiwi, el Reactor y otro micrófono que es el Cactus, estos se distinguen por tener una respuesta muy amplia, y puedes variar el patrón polar, por ejemplo el Reactor tienes tres patrones polares distintos, en el caso del Kiwi y el Cactus, tienes nueve patrones polares diferentes, que van variando desde el omnidireccional, paso a paso hasta llegar al bidireccional, y otra vez paso a paso llegando al micrófono cardioide. Este es el favorito también de muchos, tiene la cápsula B6, que nos da una respuesta muy padre para las voces, en el caso del Cactus es un sonido más viejo, que nos recuerda los micrófonos de los años 50, los clásicos micrófonos alemanes. Y dentro de la otra serie multipatrón, es la serie de cápsulas intercambiables, que es el Bottle Rocket Stage 1 y el Bottle Rocket Stage 2, en este caso tenemos el One, que es un micrófono de condensador, y podemos cambiar la cápsula, tenemos alrededor de nueve cápsulas distintas, con distintos patrones polares, distintos sonidos, en este caso tiene la B8, que es un poquito la cápsula más neutral de todas, el Bottle Rocket Stage 2, es un micrófono con el mismo cuerpo, pero es de bulbo, y cual le podemos poner todas las cápsulas de la serie, y el más grande de la serie, que no lo tenemos aquí, que es el Bottle, es un micrófono de bulbo, con una respuesta muy amplia, y es el favorito de muchos vocalistas, incluso para podcasting lo usan, porque da un cuerpo muy padre a la serie. Y bueno, esta es la serie de micrófonos de Estudio de Blue, cualquier información la pueden encontrar en barinter.mx, o en el Facebook de Audio Profesional de Bar Internacional. Muchas gracias.